Las críticas que está haciendo el señor Abascal, que tacha fijo de cobardes por no hacer frente en común ante el golpe de Estado. Vamos a escucharle. La situación y lo cierto es que la petición de una respuesta coordinada al golpe está cayendo en saco roto. Lo cierto es que el Partido Popular convoca a la ciudadanía a movilizaciones que nosotros estamos apoyando y les confunde porque después llegan acuerdos con los grupos parlamentarios socialista y sumar, que son los autores del golpe a la Constitución al Estado de Derecho y los prometores de una ley de amnistía totalmente contra constitucional y además se niega a reprobar en el Ayuntamiento de Madrid a Pedro Sánchez. No comprendemos la actitud del Partido Popular y solo la definimos. Se puede definir de muchas maneras. Se puede entender como una cobardía o como una auténtica estafa a los ciudadanos. Nosotros creemos que el problema está en Génova porque observamos que en muchas regiones están dispuestos los líderes del Partido Popular a una respuesta coordinada al golpe y nosotros desde luego vamos a seguir tendiendo la mano para que esa respuesta coordinada se pueda dar. Pues ahí tenemos la declaración de la señora Abascal. Señora Rubio, ¿qué opina usted? Pues que es cierto que lleva razón. Realmente, tal y como se está aportando el Partido Popular, pues es evidente que no se está enfrentando en absoluto al enorme problema que tiene España. Y si ha hecho esas manifestaciones y ha convocado esas manifestaciones es simplemente rebufo de la propia ciudadanía y del propio Vox o de las asociaciones civiles que han convocado. Sin ir más lejos, la forma en la que ha hecho de menos la oferta, por decirlo, de Pudemón, era una cosa que parece que es que si Pudemón cambia dos cositas ya sí puede ser una cosa legal. O sea, el problema de Feijó es que ha estado gobernando en Galicia de una forma como lo podía haber hecho el PSOE. Y ahora se está comportando como lo que es, como el PSOE. Entonces tenemos un problema... El PSOE y el VNGA. ¿Eh? Claro. El PSOE y el VNGA, el bipartito. Claro, y se cree que esto le va a funcionar ahora en la situación en la que estamos. Es decir, será una especie como de cosa blanda que da un paso para adelante y otro para atrás, que parece esto a la Yenca, izquierda, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres, y no está haciendo absolutamente nada. O sea, si yo fuera votante del PP, Dios me libre, estaría tremendamente defraudada. Bueno, yo no soy libre porque es que ha sido votante del PP. Hombre, hasta que me... Y hay muchísimos votantes de... Es decir, el señor Rajoy me decepcionó de tal manera no habiendo tocado una sola ley de las del PSOE, después de haberme sacado a 400.000 manifestaciones, que no me perdí ni una, que iba con mis hijos, con el carrito, con mi marido, absolutamente a todas, ¿para qué? Para ver cómo me decía que lo que le preocupaba era la economía... ¿Y a usted Vox no la ha decepcionado? ¿Eh? De momento, mis decepciones son a nivel interno con Vox, pero por lo menos en cuanto al planteamiento, ¿qué hace? En política nacional, a mí me parece que es lo que tenía que unirse el PP, vamos, con armas y pagajes. Y sin embargo, el PP lo que está haciendo es imposibilidad absoluta y totalmente que haya un frente decidido y claro contra Sánchez. Y esa es la verdad. Yo le diría a Santiago Abascal que menos palabras y más acciones, que se dé vidilla y que entienda que las cosas, que ahora sí que puede ser su momento y que le necesitamos, igual que a él, que a Feijó. Y a Feijó le diría que la próxima manifestación que convoque, que se lleve pastas y un poquito de té para que en sus manifestaciones se las tomen todos. Gracias.